Aquí estamos queridos amigos, bienvenidos al estadio Luis de la Fuente, el estadio pirata, 4 veces heroico, puerto de Veracruz, hoy viernes botanero, los esperamos, porque la monarquía se mete a este campo a tratar de mejorar su posición en la tabla. Pero vean, me gusta esto, el super póster, tiburón, nací tiburón, ahí está el hashtag adecuado, la era del tiburón, ahí está Melitón, ahí está Peñalba, Miqueco Furch, Capitán Leobardo, Super Matute, Gerardo Lugo, entre otros, vénganse con nosotros al palco de Azteca. Acá tenemos otro muro de la gloria con Leobardo y también con Julio Furch, con Daniel Eljejo Villalba, con Gabriel Eljejo Villalba, a ver si les esperaba aún, entren con nosotros al palco de Azteca. Esta es nuestra sala de juntas, aquí es donde planeamos todo el viernes botanero, aquí, vénganse para acá. Y este es nuestro palco. Aquí estamos, es el palco de Azteca, nos esperamos viernes botanero. Aquí me siento yo, allá se siente el guardio. Y ahí está, en unos minutos esto va a estar lleno, así es que nos esperamos viernes botanero. Veracruz contra la monarquía. Monarcas a buscar mejorar su posición en la tabla, amigos de referee. Hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!